La colombiana ha sorprendido a sus seguidores una vez más al compartir a través de sus redes sociales. Un nuevo video suyo haciendo un reto de baile para su más reciente canción Copa Vacía. Y en donde Shakira se ha dejado ver muy sexy a lucir un vestido de baño, utilizando un filtro de sirenita para hacer este nuevo challenge. En el TikTok podemos ver a Shakira haciendo una divertida y también muy fácil coreografía de baile para su canción Copa Vacía. En el que el baile consiste en grabarse a sí mismo con una mano, mientras con la otra hace algunos de los pasos de baile, los cuales son bastante sencillos. De igual manera se cree que la colombiana aprovechó un momento en sus vacaciones en Puerto Rico, donde se encuentra actualmente para grabar ese divertido reto de baile. Y por eso vemos a Shakira en vestido de baño y en lo que parece ser una piscina. Y es que recordemos que Shakira llegó este jueves al país caribeño en compañía de sus hijos para asistir a la entrega a los premios juventud. En donde como bien se sabe, Shakira arrasó en todas las categorías en las que estaba nominada, llevándose más de ocho premios, incluyendo su premio dorífico de agente de cambio por su labor filantrópica. Y aunque Shakira fue la gran estrella de noche, sin duda sus hijos fueron los que se robaron el show. Y es que sus hijos llamaron la atención de todos cuando la colombiana subió al escenario para recibir su premio de agente de cambio. Y estos muy emocionados la han observado con mucho orgullo desde sus asientos. Y luego cuando ella regresó, los dos se levantaron y la abrazaron muy felices y orgullosos, por lo que sin duda los tres fueron los grandes protagonistas de los premios juventud. Y Shakira aprovechó su paso por la isla para así poder disfrutar un par de días con sus pequeños allí, antes de que sus hijos tengan que regresar de nuevo al colegio. Y por eso Shakira también ha aprovechado para hacer este nuevo reto de baile con su canción Copa Vacía. Pero ¿a ustedes cómo les pareció el reto de Shakira?